Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos las características del tejido óseo. Para comenzar, vamos a ver que las etimologías de los términos relacionados con el hueso van a ser óseo, que viene del latín, u ósteo, que viene del griego. El hueso o tejido óseo es el tejido de origen mesodérmico y el tipo de tejido conectivo más firme, más duro y más firme. El tejido óseo también vamos a ver que es exclusivo del esqueleto de los vertebrados, pues desde luego los invertebrados no cuentan con este tipo de tejido. Aunque también debes de saber que no todos los vertebrados van a presentar tejido óseo. Este tejido le da soporte al organismo para mantener su forma física. También le da apoyo y sostén a los órganos internos del cuerpo, especialmente a aquellos músculos de contracción voluntaria, lo que le da al organismo la capacidad de movimiento y de desplazamiento. Otra característica del tejido óseo es que dentro de él se encuentra el tejido hematopoyético, como es el caso de esta médula ósea roja que se encuentra en la parte central y en los extremos izquierdo y derecho de la imagen. También el tejido óseo participa en la regulación homeostática de los niveles de calcio en el plasma sanguíneo y es un reservorio y depósito de algunos minerales como el propio calcio, que está prácticamente en exclusiva reservado dentro de este tejido, así como fósforo, potasio y azufre. El tejido óseo, como todos los tipos de tejido conectivo, está compuesto en una matriz extracelular y células. A la matriz extracelular del tejido óseo le vamos a llamar directamente matriz ósea y la vamos a dividir en una matriz ósea orgánica, que está formada principalmente por proteínas, y una matriz ósea inorgánica, que le da su cualidad de dureza y de firmeza, la cual va a estar compuesta por cristales minerales. Las células del tejido óseo maduro van a ser los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que así como lo veíamos en funciones correspondientes en el cartílago, en el tejido cartilaginoso, los osteoblastos van a estar principalmente relacionados con la síntesis de hueso nuevo, los osteocitos con el mantenimiento y en este caso con la mineralización, y los osteoclastos con períodos de degradación o de remoldeo. Más adelante en otro vídeo de la serie de tejidos básicos, vamos a describir las características de los dos tipos de hueso, el hueso esponjoso y el hueso compacto. En este caso, este es hueso esponjoso y este es hueso compacto. Como ya te mencionaba, la matriz ósea es una matriz extracelular con forma muy firme, que tiene dos componentes, el orgánico y el inorgánico, pero aquí es muy importante hacer una pausa para tener en cuenta que solamente vamos a ver un tipo de matriz ósea al mismo tiempo en el microscopio. Yo desconozco alguna técnica que se utilice de manera rutinaria, donde se puedan observar los dos tipos de matriz, la orgánica y la inorgánica. Entonces aquí debemos de tener muy claro cuáles van a ser los límites de la técnica histológica, y también saber qué tipo de matriz ósea estamos viendo, si la porción orgánica o la porción inorgánica, nos va a dar guías y límites para llegar a entender los alcances de nuestras descripciones. Pero hay que estar bien consciente que nunca podremos observar la composición completa de la matriz ósea en el microscopio fotónico. Entonces dentro de nuestra mente debe de estar el complemento que va a corresponder al tipo de matriz que no se va a estar observando en cada ocasión. En realidad no es complicado distinguir cuál tipo de matriz ósea estamos observando en el microscopio. Cuando vemos cortes histológicos con tinciones tradicionales como tipo hematoxilina eosina, que está del lado izquierdo, estamos hablando de que vamos a observar una matriz ósea orgánica. Y del lado derecho vamos a tener una fotomicrografía de un preparado de hueso mineralizado, donde solamente observamos la matriz inorgánica. Cuando estamos observando únicamente la matriz orgánica, nos damos cuenta de que no aparecen ni los núcleos, ni las células, ni tinción. Solamente vemos el arreglo de los cristales en preparados muy finos de este tejido. En cambio, como te decía al principio, cuando estamos observando la matriz ósea orgánica, simplemente lo hacemos notando cortes de tejido, como estamos acostumbrando a hacerlo con el resto de los tejidos básicos. Sin importar el tipo de matriz ósea que se esté observando en una preparación histológica, vamos a notar que al igual que en el cartílago, una característica en común que vamos a tener es la presencia de lagunas. En el caso del hueso, a las lagunas, en algunas ocasiones también las vas a encontrar llamadas como osteoplastos. La estructura de la matriz ósea en el hueso esponjoso va a recibir el nombre de trabéculas. Cuando veamos matriz ósea en el hueso esponjoso, vamos a decir que ese sitio donde se encuentra la matriz ósea está formando trabéculas. Trabéculas tridimensionales como las que se observan en este esquema. O en esta parte interna. A los espacios que suceden entre las trabéculas de hueso esponjoso, se les llama espacio intertrabécular, aunque también las vas a encontrar llamados como espacios medulares, pues albergan médula ósea, o también los vas a encontrar llamados cavidades vasculares. En el esquema, estos espacios que parecen vacíos, o estos huecos que se encuentran aquí en la epífisis o en las diáfisis del hueso esponjoso, van a estar ocupados por médula ósea. En cambio, en el hueso compacto, a la organización de la matriz ósea, la vamos a describir en estructuras llamadas osteonas. La estructura de las osteonas nos va a dar una matriz ósea muy firme, muy compacta, por eso se llama hueso compacto, y dentro de la porción del hueso, donde se va a presentar este tipo de organización de la matriz ósea, no vamos a encontrar los espacios intertrabéculares, sino que vamos a encontrar grandes masas sólidas de matriz ósea. A estas estructuras circulares llamadas osteonas, únicamente las vamos a encontrar en cortes transversales de las diáfisis de huesos largos. Aquí tenemos de nuevo la fotomicrografía con los dos tipos de hueso y con los dos tipos de matriz ósea. Un corte histológico de matriz ósea orgánica del lado izquierdo, una preparación histológica de matriz ósea inorgánica de hueso compacto del lado derecho, lo que debemos de aprender a notar primero son estos espacios que a veces van a parecer completamente vacíos como aquí o como aquí arriba o como en este par de lagunas que se encuentran aquí, que son justamente las lagunas donde vamos a encontrar albergadas a los osteocitos del hueso, y del lado izquierdo vamos a ver que dentro de las lagunas todavía se ubican los núcleos, o más bien el núcleo de cada uno de estos osteocitos. La presencia de lagunas nos lleva a distinguir que es un tejido de sostén. Si un tejido presenta lagunas va a ser cartílago o hueso. En estos ambos casos la preparación sería de hueso, de matriz ósea. Aquí del lado izquierdo vamos a notar que encontramos una matriz ósea formada por un tejido rosado, este color rosado nos da la intuición de la presencia de colágeno, y que tengamos lagunas dentro del colágeno nos da una de las características diagnósticas justamente de que es tejido óseo. Como podemos observar aquí, lagunas muy pequeñas rodeadas de un tejido rosado en un corte histológico normal. Esto, todo esto rosa que sería la matriz ósea orgánica, es también llamado trabécula cuando se encuentra dentro del hueso esponjoso. Entonces todo esto es al mismo tiempo hueso, matriz ósea orgánica y una trabécula de hueso esponjoso. Y al espacio intermedio dentro del hueso esponjoso, donde no vamos a encontrar trabéculas, le vamos a llamar espacio intertrabicular. Y como te mencionaba, el tejido típico de aquí adentro va a ser médula ósea. En este caso, médula ósea amarilla. Del lado derecho, estamos observando la preparación de hueso compacto y también de hueso mineralizado, de la porción inorgánica de la matriz ósea. Entonces, aquí no vamos a encontrar coloración, puesto que no se aplican colorantes histológicos. Y cuando mucho, vamos a notar un tejido refringente, porque son cristales atravesados por la luz del microscopio. Y dentro de este tejido, vamos a tener estas pequeñas lagunas. En el corte típico de hueso esponjoso, como este del lado derecho, vas a notar que casi siempre se captura una estructura central, donde alrededor se encuentran capas concéntricas de depósitos de matriz ósea, en este caso de matriz ósea inorgánica. Y a todo este conjunto, se le va a llamar osteona, osteona o sistema de Havers. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Ya que te he estado mencionando varias veces la presencia de dos tipos de matriz ósea, vamos a ver que la matriz ósea inorgánica va a contar hasta con el 65% del volumen de la matriz ósea del mismo hueso. A la matriz ósea orgánica la vas a ver compuesta principalmente por colágeno tipo 1, por el colágeno normal que se teñía en forma de fibras en el tejido conjuntivo, y que va a constituir hasta el 90% de toda la porción orgánica. Y a este colágeno va a estar acompañado por diferentes proteoglicanos y otras glicoproteínas promotoras de la calcificación, como lo son las cialoproteínas y las osteocalcinas. El colágeno de la matriz ósea orgánica está tan compacto que en realidad no vas a ver la forma de fibras, por lo menos no la forma de fibras que veíamos, por ejemplo, en el tejido conjuntivo denso, sino que van a estar mucho más integradas. Yo te sugiero, de hecho, de que trates de no recordar la palabra fibras en el colágeno tipo 1 de la matriz ósea orgánica. En el caso de la matriz ósea orgánica va a estar formado principalmente por cristales de calcio y de fósforo. Estos cristales toman una forma de apatita llamada hidroxiapatita para el caso del calcio y fluorideapatita para el caso del fósforo. El cristal más común en la matriz ósea e inorgánica de los vertebrados es la hidroxiapatita. Junto con la hidroxiapatita también vamos a encontrar sales de bicarbonatos, citratos y otras formas de organización de iones de calcio libres. También se ha observado que en la matriz ósea puede vio acumular elementos como el magnesio, el sodio o el plomo. Y disculpa por la insistencia, pero recuerda, solamente vas a ver uno de los dos tipos de matriz al mismo tiempo en una preparación. Ya sea en forma de un corte histológico teñido de manera tradicional, que sería matriz ósea orgánica, o de una preparación histológica de hueso mineralizado, donde solamente vamos a observar matriz ósea inorgánica. Si estamos claros con esto, te prometo no volver a insistir al respecto. Entonces, a partir de la presencia de matriz ósea con lagunas dentro de ella, lo que va a definir al tejido óseo, vamos a encontrar que hacia la parte externa de este tejido, hacia el resto de los tejidos del organismo, vamos a definir una porción llamada periósteo, que va a ser justamente la capa más externa, que se encuentra adyacente en la matriz ósea, vamos a ver que es una membrana blanda de tejido conjuntivo, normalmente es tejido conjuntivo denso regular. Este tejido conjuntivo va a ser más fibroso en la porción más externa, y un poco más celular y vascular hacia la porción interna, que va a estar en contacto directo con la matriz ósea. Y como siempre que encontramos tejido conjuntivo denso regular, su función va a ser principalmente protección física, en este caso protección física externa. Y hacia adentro de las porciones de matriz ósea, vamos a encontrar una capa interna llamada en este caso endostio. El endostio va a ser el tejido que limite la cavidad medular, o los espacios intertraveculares que te presentaban el hueso esponjoso, y los canales de Havers del hueso compacto. Como parte del endostio vamos a encontrar células propias del mismo tejido óseo, como los osteoblastos u osteoclastos, particularmente los osteoblastos, y también vamos a encontrar el tejido con funciones hematopoyéticas o tejido hematopoyético, que va a formar la médula ósea. Esta médula ósea es característica del hueso esponjoso. Y también vamos a tener que el endostio va a facilitar la nutrición del tejido óseo mediante vasos ramificados. En el caso particular de ramificación vascular, vamos a tener la presencia de canales en el hueso compacto, en este caso, llamados canales de Havers y canales de Volkman. Al tejido que se encuentra en la parte intermedia de este corte histológico, lo vamos a distinguir como matriz ósea. Vamos a tener el color rosado del colágeno tipo 1 y dentro de esta matriz orgánica vamos a encontrar la presencia de pequeñas lagunas, las cuales vamos a ver en algunos casos completamente vacías y en otros casos con los núcleos de los osteocitos dentro de ellas. La presencia de lagunas en medio de esta matriz orgánica compacta va a ser nuestro criterio diagnóstico para definirlo como tejido óseo, como matriz ósea. En la parte más externa vemos un tejido conjuntivo denso regular, al cual le vamos a llamar periósteo. Sabemos que esta es la parte más externa porque acá vemos, por ejemplo, un grupo de células de músculo estereo esquelético en corte transversal, de rhabdomiositos, y hacia la porción interna vamos a tener esta porción adyacente a la matriz ósea llamada endosteo, por donde está pasando en este momento el apuntador. Entonces aquí el endosteo va a estar formado por osteoblastos y por parte de este tejido hematopoyético que va a formar la médula ósea. Esta preparación es un corte de tejido de sostén. Vemos una matriz extracelular compacta, sin espacios entre ellas, sin la apariencia de fibras, por eso te recomendaba que no te acordaras del colágeno tipo 1 que forma la matriz ósea como fibras de colágeno, porque como ves aquí no vas a observarlas, por lo menos no en microscopía fotónica. Y dentro de esta matriz ósea vamos a encontrar la presencia de lagunas muy pequeñas, generalmente de tamaños muy regulares, o sea no va a haber unas demasiado grandes y otras demasiado pequeñas que se van a encontrar tanto en la porción periférica de la matriz ósea como en la porción central de manera indistinta, lo cual nos va a ayudar a distinguir que justamente se trata de tejido óseo. Como vemos un corte histológico teñido con hematoxilina de osina, te reitero, estamos viendo solamente la porción orgánica. A esta matriz ósea que está tomando esta morfología irregular, la vamos a definir también como trabécula. Al mismo tiempo es una trabécula y está formada por matriz ósea. La porción celular del tejido óseo va a estar formado en primer lugar por los osteoblastos. Los osteoblastos van a provenir de un tejido mesenquimático, de células mesenquimáticas que van a diferenciarse y a convertirse en células llamadas células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras van a empezar a actuar fisiológicamente como osteoblastos y van a convertirse morfológicamente también en la forma típica de estas células, de los osteoblastos, y van a empezar a depositar espículas de matriz ósea, dentro de las cuales, dentro de estas espículas, se van a empezar a notar células atrapadas dentro de lagunas. Esto nos va a confirmar que el tejido que se está formando aquí, a partir de tejido hematopoyético, van a ser tejido óseo. Cuando las espículas crecen y se fusionan, van a tomar la forma de trabéculas, como las que estábamos viendo en la diapositiva anterior. En muchos textos te van a mencionar que el tejido conjuntivo que observes alrededor de un fragmento de matriz ósea, como ésta, con una coloración rosada muy compacta, sin la formación de fibras y con lagunas, que esta porción externa de tejido conjuntivo va a estar formada, en parte por lo menos, por células osteoprogenitoras que se van a convertir después en osteoblastos. Como ya lo observaste y lo intuiste por las dos fotomicrógrafas anteriores, la forma típica y madura de los osteoblastos es una cúbica u ovoidea. Normalmente, los osteoblastos son redondeados y sin aristas, con núcleos centrales grandes que ocupan la mayoría del volumen celular y ligeramente vasófilos. Los osteoblastos son células externas a la matriz ósea. Van a estar en contacto directo con ella, pero no van a estar dentro formando lagunas, como era el caso de los controblastos en el tejido cartilaginoso. Por lo tanto, los osteoblastos no van a formar lagunas, solo van a estar por afuera. En algunas ocasiones, los osteoblastos van a terminar rodeados de matriz ósea. Cuando están rodeados de matriz ósea, se van a formar lagunas alrededor de ellos y van a tomar la función y finalmente la forma de otro tipo de célula del hueso llamado osteocito. Hasta el 10 o el 20% de los osteoblastos periféricos a la matriz ósea podrían ser atrapados dentro de lagunas y convertirse en esta forma funcional de los osteocitos. Entonces tenemos una matriz de color rosado, color rosado porque está formado por colágeno tipo 1, donde no se ve la forma de fibras, aquí no vemos fibras, y las células que estén externas a la matriz ósea, pero bien adyacentes, bien pegadas a ella, de formas más o menos cuboideas, van a ser denominadas como osteoblastos. Fíjate como los núcleos son muy grandes de los osteoblastos. Aunque no necesariamente los osteoblastos van a tener formas redondeadas. En ocasiones, algunos textos te van a mencionar que también los osteoblastos podrían tener formas alargadas. De hecho, algunos autores dicen que células osteoprogenitoras, que apenas están en ese proceso de transformación, entre células mesenquimáticas y osteoblastos, justamente por su morfología alargada, podrían estar ocupando esta posición junto con osteoblastos funcionales. Aunque la mayoría de los textos de histología te van a decir que simplemente son osteoblastos inactivos. En este caso, la matriz ósea no se ve de color rosado, pues está teñida con una técnica tricrómica, y como en la mayoría de las técnicas tricrómicas de rutina, el color del colágeno toma esta tonalidad azul. A este tejido azul lo estamos interpretando como tejido óseo, pues dentro de él se encuentran estas lagunas con osteocitos. Aquí tenemos otro corte histológico con una matriz extracelular muy densa, aunque se ven porciones más o menos como distinguidas en capas, no están en forma de fibras onduladas de colágeno típicas. Dentro de esta matriz vamos a tener pequeñas lagunas en distintas posiciones y células adyacentes a ellas. Entonces es una preparación de matriz ósea orgánica y en la parte periférica vamos a tener osteoblastos. En este caso, osteoblastos un poco más alargados y abajo que empiezan a tomar esta forma cuadrada más típica. Los osteoblastos que te he mostrado van a ser células que conservan su actividad reproductiva, pues producen las nuevas generaciones celulares de osteoblastos. Van a formar y depositar matriz osteoide, que es la parte de la matriz ósea orgánica, que todavía no ha sido calcificada, que cuando se calcifique se va a constituir en una matriz ósea madura. Y dentro de los osteoblastos vamos a encontrar la actividad de enzimas como la fosfata salcalina o de proteínas como la osteocalcina y osteonectina, que van a tener funciones para comenzar el depósito de la porción inorgánica de la matriz ósea. En algunas ocasiones vas a notar dos tipos de coloración en la matriz ósea. Esta matriz ósea con una tonalidad más clara, en complemento de esta matriz ósea un poco más densa y más oscura en su coloración, ambas con células dentro de lagunas y sin la apariencia de fibras independientes. Aquí vamos a poder diagnosticar que esta matriz ósea externa la podemos denominar directamente como matriz osteoide, que sería la porción todavía no calcificada. Y entre las enzimas y las proteínas producidas por los osteoblastos, más la acción de los osteocitos, que ya son las células que están aquí adentro, atrapados en lagunas, van a promover la calcificación. Y desde donde se ve el límite de cambio de coloración entre la matriz osteoide y la matriz ósea, podemos decir que la parte interna ya está completamente calcificada. Aunque no estemos viendo la parte inorgánica de la matriz ósea, puesto como te mencioné, cuando vemos las células y estamos observando un corte histológico con tensión de amatoxileneosina, como es este caso, solamente observamos directamente la porción orgánica. Pero aún observando únicamente la porción orgánica, podemos decir que esta parte periférica es matriz osteoide no calcificada y esta porción interna ya es matriz ósea madura completamente calcificada. Y las células que se van a encontrar en contacto directo, esta primer línea o primer capa de células externas a la matriz ósea, va a estar formada por osteoblastos. Te sugiero que no te aprendas a los osteoblastos como células epiteliales, pues no lo son. En algunos textos se da la idea de que los osteoblastos están formando un epitelio cúbico simple, puesto que son células en una sola capa y organizados sobre un límite bien definido. Pero recuerda que no son tejido epitelial, porque para empezar no tienen membrana basal ni luz. Entonces no son epitelio cúbico. O en el caso de los osteoblastos inactivos no serían epitelio plano. Y te lo digo por preparaciones como esta. En este caso vemos osteoblastos alrededor de una matriz ósea con lagunas y que aparentan la forma de células cúbicas en una sola capa. Sí, pero recuerda, no tienen ni membrana basal ni tienen una luz que las acompañe. Por lo tanto, este tejido y estas células no pueden ser interpretadas como células cúbicas simples o como un epitelio cúbico simple. Ni a estas células que están aquí abajo como células planas. Los osteoblastos alargados o las células osteoprogenitoras alargadas que se encuentren adyacentes a la matriz ósea no van a ser un epitelio plano simple y no van a ser células planas. Solamente son células alargadas. No tienen una polarización al no estar acompañadas de una parte basal y una parte apical. Entonces, hasta ahora tenemos la matriz ósea, compacta, no fibrosa, con la coloración de las fibras de colágeno tipo 1. Vamos a tener lagunas dentro de ella, lo cual nos confirma el diagnóstico de tejido óseo. Y la primera capa externa va a ser formada por osteoblastos, ya sea con formas cuboidales o formas alargadas. E incluso estas formas irregulares que se encuentran por aquí también van a ser osteoblastos. El segundo tipo de célula del hueso es el osteocito. Los osteocitos van a ser osteoblastos que están rodeados completamente por matriz ósea y van a terminar encapsulados formando las pequeñas lagunas que veíamos dentro de la misma matriz. Los osteocitos, al estar atrapados dentro de una matriz mucho más firme que la matriz cartilaginosa, no van a tener actividad reproductiva significativa y no van a formar grupos isógenos. Si tú estás observando algo que parezca un grupo isógeno con la matriz territorial e interterritorial de cartílago, estás viendo justamente tejido cartilaginoso. Si estás viendo solamente dos lagunas muy pequeñas, adyacentes y cercanas, pero que no comparten un tipo de matriz territorial, lo más seguro es que estás observando tejido óseo. Los osteocitos van a estar definidos como células ovoideas con prolongaciones citoplásmicas laterales muy pequeñas que casi nunca vas a observar en el microscopio fotónico. Los osteocitos suelen ser células pequeñas con núcleos también reducidos y ovalados. Al estar dentro de lagunas, los osteocitos siempre van a estar rodeados por matriz ósea. En algunas ocasiones te vas a encontrar descrito que las paredes de las lagunas de los osteocitos van a estar atravesadas por pequeños poros por los cuales pasan extensiones celulares muy finas de cada uno de los osteocitos. Estas extensiones celulares penetran entre la matriz ósea formando unos pequeños canales muy delgados llamados canalículos. Acá abajo a la derecha tenemos un esquema que se hizo de un osteocito a partir de un corte histológico de microscopía electrónica en transmisión donde a partir de estas porciones laterales vamos a ver que hay vamos a ver que hay estos pequeños canales llamados como te digo canalículos dentro de las cuales hay proyecciones del citoplasma del mismo osteocito. A partir de estas extensiones celulares dentro de canalículos por los osteocitos se va a dar la comunicación celular como lo tienes en el esquema de arriba a la derecha. Esta es la única manera que tienen estos osteocitos de compartirse substancias entre la matriz ósea pues la matriz ósea no permite la difusión facilitada de substancias metabólicas. Del lado izquierdo tenemos una preparación histológica donde se nota la forma de la laguna del osteocito y se le dio una coloración al citoplasma que está dentro de cada uno de estos canalículos. Como puedes observar hay una gran cantidad de canalículos que van desde la laguna de un osteocito hasta la laguna del osteocito que está contigo a ella y del segundo osteocito hacia la laguna de otro que está más interno y así consecutivamente comunicándose una célula con otra. Aunque en una preparación histológica de rutina no vas a observar los canalículos debes de tener en cuenta que cada una de estas lagunas y que la célula que se encuentra dentro de ella está comunicada por estos pequeños canalículos que no se observan aquí y que van a estar ayudando al traspase de substancias entre la porción externa de la matriz ósea y los osteocitos que se encuentran aquí internos. Por lo tanto, ten en cuenta la presencia de canalículos cuando estés diagnosticando las funciones y el metabolismo del tejido óseo. Como ya te adelantaba, los osteocitos son células que van a participar de forma importante en la mineralización de la matriz ósea. También van a identificar y comunicar al resto de las células del hueso los sitios de tensión de carga sobre el tejido óseo donde se va a requerir una mayor mineralización para reforzar y mantener al hueso firme. También te mencionaba que las substancias de soporte metabólico que mantienen a los osteocitos se traspasaban por estos canalículos y existe un límite metabólico teórico donde se menciona que un osteocito solamente puede estar a 100 micras de distancia del vaso sanguíneo más cercano pues la eficiencia del traspaso de substancias de soporte metabólico a través de los canalículos no es tan eficiente después de este límite. Finalmente te comento que puede llegar el caso donde la matriz ósea sea reabsorbida y los osteocitos lleguen a la parte periférica de la matriz. En este caso algo muy común es que tengan una conversión fisiológica metabólica y comiencen a desempeñar el papel de osteoblastos. Aquí tenemos otros dos cortes de tejido óseo. Tenemos esta matriz muy compacta sin fibras en ambos casos teñidas de color rosado con hematoxilina e ozina y dentro de esta matriz tenemos lagunas pequeñas con células de núcleos muy pequeños, muy compactos, más o menos las lagunas todas del mismo tamaño dentro de la misma porción de matriz ósea sin una diferenciación entre parte periférica y parte central. Entonces podemos estar diagnosticando a esta porción de tejido como matriz ósea o tejido ósea y también al tejido de este otro corte también con lagunas dentro de una matriz muy compacta, lagunas pequeñas, ninguna demasiado grande, no forman grupos isógenos y también diagnosticada como matriz ósea. En ambos casos seguimos con matriz ósea orgánica. Del lado izquierdo vemos osteoblastos algunos más alargados que otros en otra porción formas entre ovoideas y cúbicas y células dentro de lagunas que van a ser los osteocitos. En el tejido óseo recuerda que únicamente los osteocitos van a tener lagunas. Del lado derecho vemos una forma más típica, un poco más cuboida de los osteoblastos e incluso, bueno, para comentarte de una vez, hay partes como esta porción de la matriz ósea y esta otra porción inferior de matriz ósea donde parece que no hay osteoblastos. Puede ser, no todas las porciones del tejido óseo van a estar activas metabólicamente con osteoblastos en su porción periférica. Esto es normal. En esta otra preparación vemos igual una matriz muy compacta de color rosa con una gran cantidad de espacios pequeños, ovalados, ovoideos, como les quieras llamar y que conservan más o menos el mismo tamaño, pequeños pero del mismo tamaño. Estas serían las lagunas y cada una de las lagunas dentro de esta fracción de ahora sí matriz ósea va a estar ocupada por osteocitos. El núcleo de cada una de las células dentro de lagunas que vemos aquí es el núcleo de un osteocito. En este caso, el tejido del endosteo que está aquí periférico a la matriz ósea está un poco desprendido, seguramente por resultado de la técnica histológica, pero no vamos a observar una gran cantidad de osteoblastos. El tercer tipo celular del tejido óseo va a ser el osteoclasto. Los osteoclastos van a ser células que se van a derivar de la fusión de células de la serie de los monocitos que se van a integrar formando grandes uniones celulares. Esta formación de osteoclastos está regulada en parte por hormonas de nuestro aparato endócrino y también por la actividad misma de los osteoblastos, quienes también participarían en este proceso de transformación y de fusión de monocitos. Aunque he encontrado la nota de que en algunos mamíferos podrían ser los mismos osteocitos u osteoblastos los que se integran unos a otros formando directamente este tipo de células. Aunque el metabolismo normal de la formación de osteoclastos va a ser esta, la fusión de monocitos. Como van a ser muchos monocitos que integran sus citoplasmas y formen una gran masa celular multinucleada, a los osteoclastos los vamos a buscar por presentar varios núcleos dentro de ellos. Ahora vamos a ello. Al ser células derivadas de los monocitos y al estar constituidas como una gran masa multinucleada, la forma más típica para describir a los osteoclastos va a ser la ovalada o estelada. Aquí vemos como forma estrellada. Los osteoclastos siempre se van a encontrar en la parte externa y periférica a la matriz ósea en el mismo nivel de posición que los osteoblastos. En algunas ocasiones vamos a encontrar que los osteoclastos se van a encontrar muy cerca de la matriz ósea y van a formar un espacio entre la matriz ósea y ellos mismos. El término histológico que se utiliza para definir al espacio entre el osteoclasto y la matriz ósea adyacente a él va a ser laguna de Houshep. Pero aunque estemos utilizando el término laguna, recuerda, el osteoclasto no se va a encontrar dentro de la matriz ósea, sino que este término laguna de Houshep va a ser el espacio entre el osteoclasto y la matriz. Ahora te la muestro. En esquema, el osteoclasto va a ser una gran masa celular. Aquí tenemos dos osteoclastos dibujados de color verde con proyecciones citoplásmicas hacia la matriz ósea, que estaría aquí debajo del esquema y con una gran cantidad de núcleos. Este binucleado, aquí donde se observan también un par de núcleos y toda esta masa rosada que se encuentra adyacente a esta matriz ósea, con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por lo menos siete, ocho, nueve núcleos, van a ser osteoclastos. Tan osteoclasto es este grande y muy multinucleado como estos dos que se encuentran apenas binucleados en esta porción. La matriz ósea, espero que te esté costando cada vez menos trabajo distinguirla, muy compacta, con la coloración de las fibras de colágeno, pero sin la apariencia fibrosa y con la presencia de lagunas con osteocitos. Del lado derecho tenemos otra preparación con tinción tricrómica, igual es un corte de la matriz ósea orgánica. Tenemos dentro de esta matriz vertosa lagunas pequeñas ocupadas por osteocitos, osteoblastos por aquí en la porción externa y una gran masa celular compartiendo un mismo citoplasma con dos, cuatro, seis, siete, quizás solo siete núcleos, va a formar esto un osteoclasto. Todo esto es un osteoclasto. Y como te decía, al espacio intermedio que se encuentra, a esto que se ve como si estuviera vacío entre el citoplasma del osteoclasto y el borde de la matriz, ósea, como es esta pequeña porción o esta porción que se encuentra aquí intermedia o incluso esta porción que se ve aquí como blancuzca, va a ser denominada laguna de Houship. Y como te dije, no va a ser una laguna típica que envuelva a todas las células, sino solamente como el huequito que se está formando aquí debajo del osteoclasto. Las lagunas de Houship son resultado de la función metabólica de estas células. Los osteoclastos son las células responsables de la resorción ósea, ósea, de la hidrólisis de la matriz ósea, tanto de la porción inorgánica como de la porción orgánica. Van a remoldear el hueso, van a actuar como parte del mecanismo de defensa del organismo y van a moldear y dar forma a la matriz ósea y al hueso como unidad anatómica. Los osteoclastos están activos durante toda nuestra vida, tomando responsabilidad por la reparación de microlesiones o microfracturas en nuestro tejido óseo, aunque también pueden ser activados por el sistema endócrino cuando el cuerpo necesita disponer del calcio atrapado dentro de la porción inorgánica de la matriz ósea. Durante el proceso de metamorfosis de algunos vertebrados, también vamos a ver una gran actividad de osteoclastos. La regulación endocrina de la actividad de los osteoclastos está controlada por las secreciones de dos de nuestras glándulas endócrinas. Una es la glándula paratiroides que va a producir hormona paratiroidea cuando hay bajos niveles de calcio en plasma sanguíneo. Como respuesta a estos bajos niveles de calcio en plasma sanguíneo, la hormona paratiroidea activa la formación de osteoclastos para que reabsorban matriz ósea, liberen ese calcio retenido en la porción inorgánica y el calcio llegue en forma de iones a plasma sanguíneo. El mecanismo de control en una retroalimentación negativa va a ser producido por la glándula tiroides. Dentro de la tiroides, las células parafoliculares van a secretar una hormona llamada calcitonina que va a inhibir la actividad y la formación de nuevos osteoclastos cuando dentro del organismo se encuentran altos niveles de iones de calcio disueltos en plasma sanguíneo. Al inhibir la formación de nuevos osteoclastos, se reduce la cantidad de calcio que va a estar disuelto en plasma y el cual va a ser atrapado por los osteoblastos para depositar nueva matriz ósea. Incluso los propios osteoblastos van a producir una hormona llamada osteoprogesterina que va a actuar de forma parácrina y va a inhibir la formación y la diferenciación de nuevos osteoclastos junto a ellos. Si quieres conocer más sobre estas dos glándulas, la tiroides y la paratiroides, de sus células organización histológica y de las hormonas que están produciendo, puedes visitar los dos vídeos que ya tenemos activos en este curso en línea. En esta ocasión no comenzamos la revisión del tejido óseo a partir de una representación esquemática, pero ya habiendo revisado cada uno de sus componentes, tenemos una matriz ósea. Aquí tenemos una doble coloración si te fijas. Tenemos un tono más amarillento periférico. Esto sería matriz osteoide no mineralizada y la matriz ósea interna ya está completamente mineralizada. Células en lagunas, las lagunas del mismo tamaño, células muy pequeñas, sin una organización y sin ninguna polaridad visible. Estas serían los osteocitos, células individuales, unicelulares, que se encuentran adyacentes en la parte externa de la matriz ósea, en formas principalmente cúbicas, aunque también, como te digo, podríamos encontrar unas formas alargadas. Todas estas, todas estas que se encuentran por aquí en el esquema y estas del lado izquierdo serían osteoblastos y por lo menos la representación de una gran masa multicelular formada a partir de la función de distintos monocitos que va a formar un osteoclasto. Al espacio que se vaya a formar por la actividad de resorción ósea entre el osteoclasto y la matriz ósea, al espacio que se forme después, por aquí adentro, se le va a llamar laguna de Housh, que no se observa en este esquema. Haciendo un repaso por diferentes preparaciones histológicas, vemos un trozo de matriz ósea, como siempre, confirma la matriz ósea por lo compacto y no fibroso de las proteínas que tengan la coloración normal del colágeno tipo 1 y que dentro de esta masa de colágeno tipo 1 muy compacta, observes lagunas. Entonces, laguna osteocito, células periféricas osteoblastos y masa multinucleada osteoclasto y esto sería una pequeña laguna de Housh. Esta fotomicrografía ya la habíamos visto, tenemos la matriz ósea del lado derecho, osteocitos dentro de lagunas, osteoblastos con diferentes morfologías, generalmente tendiendo hacia morfologías más cúbicas y del lado derecho, ahora sí podemos agregar una y dos masas multinucleadas que serían osteoclastos. Los osteoclastos no las vayas a confundir con osteoblastos muy pegados entre ellos, sino que se tiene que ver un citoplasma sin límites y sin fronteras de forma continua junto a la matriz ósea. Y estas flechitas que están marcando por aquí, estas cabezas de flechas, serían el indicador de dónde se va a encontrar una laguna de Hauschip. Del lado izquierdo estamos viendo una matriz ósea con células en lagunas muy pequeñas, muy compactas, de una tonalidad muy vasófila en los núcleos, estos serían osteocitos, osteoblastos alargados o osteoblastos en morfologías ovoidales o cúbicas y un poco de matriz osteoide. Esto está marcado como matriz osteoide, pues no tiene la misma coloración de la matriz calcificada de esta trabécula. Aquí los colores no son tan intensos, pero tenemos esta gran masa de tejido no fibroso, pero con una coloración similar a la de las fibras de colágeno y si notamos con cuidado vamos a ver que dentro de esta matriz tenemos pequeños espacios vacíos con células dentro de ellos, estas serían las lagunas, por ejemplo aquí hay otra laguna, aquí hay otra laguna y otras que se encuentran por aquí adentro, entonces esto definiría matriz ósea, algunos osteoblastos alrededor de la matriz ósea, estos también serían algunos otros osteoblastos y uno, dos, tres osteoblastos formando masas multinucleadas periféricas y adyacentes a la matriz ósea, estos osteoblastos van a formar lagunas de Houshep cuando estén resolviendo el hueso, una laguna de Houshep muy grande y pronunciada en el caso del osteoblasto de aquí abajo a la derecha, aquí, igual, matriz ósea, células en lagunas serían osteocitos, células periféricas, osteoblastos, aquí no estamos encontrando osteoclastos, va a haber fragmentos de matriz ósea donde no vas a ver actividad de osteoblastos y otros fragmentos de matriz ósea donde no vas a ver actividad de osteoclastos, esto es normal, no tienen que estar presentes en cada uno de los fragmentos de los campos de microscopio que estés observando, lo que sí debes de tener cuidado es que siempre donde definas matriz ósea debe haber lagunas con osteocitos, estas no deben fallar, pues las lagunas son el criterio diagnóstico de los tejidos de sostén, aquí vemos un corte de hueso algo desenfocado, osteocitos dentro de matriz ósea, un desprendimiento muy pronunciado probablemente por la técnica histológica y una masa multinucleada que probablemente esto está formando un osteoclasto, igual una fotografía con muy poco aumento, tenemos matriz ósea con la coloración rosada del colágeno, del colágeno tipo 1, sin fibras, tejido con lagunas que serían ocupadas por osteocitos, estas células periféricas serían osteoblastos, aquí vemos una gran actividad de osteoblastos alrededor de la matriz ósea, pero aquí en esta parte de abajo no vemos osteoblastos adyacentes a la matriz ósea, probablemente con un desprendimiento también, cuando decimos desprendimiento recuerda que estamos indicando que este espacio no existe en el tejido en vida y por lo menos una masa celular multinucleada que sería un osteoclasto, aquí te muestro un corte de matriz ósea inorgánica para variar un poco con la observación que estamos haciendo, cuando estés observando hueso mineralizado recuerda que no vas a ver la porción celular, solamente vamos a ver la porción de la matriz extracelular mineralizada, entonces tenemos la matriz ósea sin una coloración, sin tinción, no vamos a poder ver ni osteoblastos, ni osteoclastos, ni los osteocitos teñidos dentro de las lagunas, pero sí vamos a ver las lagunas, entonces vamos a localizar estos pequeños huequitos que tenemos por aquí formando las lagunas ó osteoplastos de cada uno de los osteocitos que se encuentran en este corte de hueso compacto y estas lagunas nos van a definir que estamos observando justamente hueso, este corte es igual un corte de hueso compacto pero con una preparación histológica típica donde estamos observando la matriz orgánica serían estas mismas estructuras que veíamos aquí concéntricas en forma redondeada que son las osteonas pero sin ver las capas mineralizadas concéntricas aquí estamos observando de nuevo una matriz rosada muy compacta donde vamos a tener lagunas ocupadas por células que serían los osteocitos aquí esta primer capa de células podría estar ocupada por osteoblastos probablemente estos sean osteoblastos y un vaso sanguíneo por aquí adentro una pequeña vena recuerda que como mencionábamos en las características celulares de los osteocitos siempre los osteocitos alrededor de sus lagunas no importa si es hueso compacto hueso esponjoso si vemos matriz calcificada o si vemos solamente la matriz orgánica no importa siempre los osteocitos van a estar formando estas extensiones celulares por dentro de unos pequeños canales llamados canalículos nada más que en todas las preparaciones que habíamos visto de hueso esponjoso y en esta de hueso compacto donde se ve la matriz orgánica no se están demostrando la presencia de los canalículos pero si hiciéramos la técnica histológica correcta los podríamos observar siempre de esta manera como lo vemos en las dos fotomicrografías del lado izquierdo como extensiones muy delgadas a partir del borde de las lagunas de los osteocitos finalmente de nuevo tenemos un tejido óseo una coloración rosada semejante a la del colágeno nada más que sin forma de fibras dentro de esa matriz muy compacta tenemos lagunas van a estar ocupadas por osteocitos en la parte externa de la matriz ósea vamos a tener células entre ovoidales cúbicas o alargadas llamadas osteoblastos en el caso de esta preparación no alcanzo a distinguir la presencia de algún osteoclasto pero también su posición sería justamente en la parte periférica de la matriz ósea al espacio que se encuentra entre la matriz ósea le vamos a llamar este espacio intertrabicular o cavidad vascular va a estar ocupado por médula ósea y a la porción de la matriz ósea le vamos a llamar también como trabécula especialmente en el caso del hueso esponjoso que es el que estamos observando en esta preparación en la parte externa del tejido donde ya no continúa la matriz ósea vamos a tener la ocurrencia de un tejido conjuntivo denso regular llamado periosteo y al tejido interno a la matriz ósea a la altura donde se encuentran los osteoblastos le vamos a llamar endosteo y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego